Mi teo de lava, gracias por mi té. Creo que fue menta, ¿no? Es mentita, sí, ¿no? Uno de menta. Un abrazo de buena vibra. Gol. Yo también, nada más que pongo cara como de que no. Alvarito es de golpes de pecho, golpes de pecho. No, pero tú también. ¿Tú estudiaste en un colegio de golpes de pecho, güey? Yo soy impresionado. Y de golpes de todo. Empezaron en el pecho. ¿Cómo que de todo? A ver, no ver qué nombre. Hoy se encabronó muy fuerte el señor. Hoy vinimos a ver a los dos Clippers. Cortes y el doctor García, como siempre, en los mejores eventos. Este es muy poco autocrítico, como Coca, doctor. ¿Qué pasó? Cinco mentales. Vamos tarde, acelerale en el gol. Esto es una verdadera vergoña, doctor. ¿Y teo de lava? Gracias por mi té. Creo que fue menta, ¿no? Es mentita, sí, ¿no? Uno de menta. Eh, dicen saludos desde Monterrey. Arriba el Toluca. Es correcto. Vaya, hasta que alguien de Monterrey es... Ah, no, pero fue otro güey, ¿no? No. Ah, perdón. Saludos hasta Monterrey. Y qué bien por el chorizo power. Oye, ¿viste el video que se hizo viral hoy de Guignac entrando...? No, no lo vi. ¿Entrando a dónde? Estaba... Bastante bravo con un chavito y lo empezaron a reventar, que así no se debía... Pues, güey, están entrenando, cabrón. Pues, sí, están entrenando. Aparte, eso es más normal de lo que usted cree. ¿Sólo porque estaban grabando? Entonces... No, y solo porque Guignac. Y, pero... Pero, mira, la verdad, creo que Tigres en este momento está como para que se pongan serios. Y si esa barrida es por seriedad y no por mala leche, bienvenida. En los entrenamientos de toda la vida han pasado ese tipo de cosas. Y los jóvenes de esa forma se curten. Que hoy estén todos muy delicados es otro tema. Hay que curtirse y hay que curtirse con los mejores. ¿En tu época te tocó alguna barrida que hayas dicho hoy...? A mí me tocó... Yo daba las barridas, pero a mí me tocó, por ejemplo... Yo era el último de la fila de la reserva. En la reserva del Toluca había, no sé, 35 jugadores. Yo había subido del equipo juvenil, de 15 años. Subía a la reserva, yo tenía 16. Y yo era, digamos, el último de la fila, como el grupo español. El de Ruge Mistral, bueno. Último de la fila. Entonces, el profesor Silva, que era el entrenador en ese entonces del Toluca Primera División, mandó llamar a cinco futbolistas a la reserva para que fueran a la bombonera. Estábamos en la canchita auxiliar, ahí en el estadio. Y ya habíamos terminado de entrenar. Estábamos algunos ahí platicando. Y nos dice el profesor Salas, el tigre. Fulano, Sotano, Mengano y Martinoli, vayan a la bombonera, vayan al estadio. O sea, de nada más a la caminar. Los manda a llamar el entrenador. Dijimos, pues, ¿qué pasó? Nos mandaron a llamar para que nos pusiéramos de barrera de Marcelino Bernal, güey. Señores madres, que le daba por los que no recuerdan a Marcelino Bernal. Aparte, Marcelino Bernal, el hijo de la chingada de Marcelino Bernal, ponía la pelota donde quería. Y entonces, si él le quería pegar a la barrera, le podía pegar y atinar a la persona que quisiera en la parte que él quisiera. O sea, el Toluca tenía las barreras que tenían todas las metálicas, estas cuatro, cinco jugadores. Hoy ya se mueven, pero en ese entonces eran barreras fijas. Pero tú puedes poner aquí tres, cuatro. No, quería barreras humanas, que se movieran. Qué agradable sujeto. ¿Y te tocó? Pues sí, cabrón, y no te podías quitar. Pero te dio... Y no, pues te dan el... O sea, en los huevos, no, pues porque me tapaba, pero te agachas, te viene la cabeza fuerte, te pega en un hombro, no te puedes quitar. No mames, te está viendo el entrenador de primera. Por supuesto que no tienes ni chance de llegar a la primera ni nada. O sea, es... Ponte. Pidieron de los huevos de primera, pues aparte estaban todos atrás echando así con el pastito. Sacándose ahí el... Y viendo y quedándose de risa cómo nos pegaban. Básicamente era un divertimento para Marcelino. Buena gente, Marcelino. El Cora, el hombre de Tepic. Le pegaba cabrón. Es correcto. Ey, metió gol contra Italia en la Copa del Mundo del 94 a Marquellani. Un pinche cruzado, un disparo ahí contra el palo de la derecha. Uno de los jugadores que mejor le pegaba. Entonces, eso es normal. Sí, no, 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 me acuerdo muy cariño. Eso es normal. También es normal que te digan, este, vas a jugar contra la primera o entre las escuadras. Ustedes no metan la pierna fuerte. Si ellos ganan, está bien. O sea, es para que agarre confianza el equipo de primera. Y son cuestiones cotidianas que suceden y que forman parte de la jerarquización que existe dentro de un equipo de fútbol. Tú también, o sea, es una cuestión normal. Como también el chavo, si te mete una barrida y mañana te levantas y le metes dos túneles, pues bueno, por supuesto que no les va a gustar, pero tú tienes también la oportunidad y el descargo de hacerlo. O sea, es dando y dando. Y eso es lo que te hace sobresalir. Es que al final de cuentas eso es lo que te va a ir formando carácter. Si todo, de todo, de todo te, ah, no, esto no, pues estamos jodidos. Pero bueno, pues cada quien que piense como quiera. Yo como soy de vieja huarte, así pienso. ¿Qué pasó, cabrón? Aquí estamos. ¿Hace cuánto de me vienes a las 5? No, no, no sé. Él ni me acuerdo. Último partido de eliminatoria. Sí. La cancha que Diego construyó. Te quiero, Diego. Es correcto, Pelé. Buenas, ¿qué tal vez? Hola. Sí. Hola, está bien. Hola. Hola. Gracias. Bien feliz. Sí. ¿Te acuerdas que canse? Yo también. Nada más que pongo cara como de que no. Y con el lente no se ve tan. Este lente de Daniel Silvia al final ayuda. No, no está grande. Pero, pero. Está madrote. Así es algo mejor en las fotos. No, no. Estas son tantas, güey. No, no. No, había muy poca gente. Estuvo muy bien. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Permiso. ¿Qué hiciste, güey? Estuve con el chiquilo sano. Un abrazo de buena vibra. Gol. Mi paisano Relín. Otro abrazo de buena vibra. Gol. Los tenemos ahí. Colegio de Álvaro, pero. Lesionarios de Cristo. Álvaro, no. Pero hubo algunos inconvenientes, ¿eh? Sí, sí, sí. Hubo algunos inconvenientes. No en el grado académico. En otras vicisitudes. Álvaro estudió toda la primaria de rodillas. Es de los millonarios. Por eso les ponían preguntas difíciles. Como esa. Sí, para que no los volvieran. Yo sé que no había que pagar la lista, güey. Y sé cuál es la capital. Álvaro, Álvaro es de golpes de pecho, güey. Te detenido de primera mano. Ah, no, no. Álvaro, Álvaro es de golpes de pecho, golpes de pecho. No, así haces el de golpe. No, pero tú también. ¿Tú estudiaste en un colegio de golpes de pecho, güey? Y de golpes de todo. Empezaban en el pecho. ¿Cómo que de todo? Ah, bueno, bueno. De golpes contra el abierto. Qué triste es, Álvaro. Qué bueno que eso se supo y que ya las autores han tomado cárceles abiertos en esta vida. ¿A ti te tocó ese tuca o no? Sí, lo conocí. ¿Sí lo conociste? Pero no se hablaba. Le di la mano al padre Maciel con tres veces. Ah, Álvaro, ya dijo quién. ¿Qué más? Ya dijo quién le tocó a tu tiempo. Nada más. Yo no sabía que era con ese señor. ¿Qué estaba diciendo de otro señor? No, yo pensé que era otro colegio. No, me equivoqué. No tanto, ¿ah? Ah, no ibas a enriquecer a nadie. No sé. Oye, se encabronó muy fuerte el señor. Estamos llegando y ya te estamentaron amargo. Y eso que tiene el verde el coche, güey. Yo no sé por qué se encabronó. Acá también hay insultos, papá. Y eso que no te han reconocido, güey. ¿Debería entonces al señor? ¿Y no? No, si no, también habría uno. Mucho insulto. ¿Por qué todo el coche, cabrón? ¿Estás un poco alto? No sé, no sé. Están enojados. Es el ley, papá. Es el ley. Y acá es una pequeña jungla americana. Me da la impresión que el señor Medrano se conoce estas ciudades como Dios. Como peapa. Míralo, hasta el pose, güey. El señor Medrano ya sabe de lo que es este negocio. Ha venido 500 veces hasta el año. Conoce todo perfectamente. Los recovecos. Luego nos fijamos de las afueras del aeropuerto, la ciudad de México. Cuando sales a la zona de taxi y todo, güey, aquí el desmadre está peor. El desmadre está peor. Yo creo que no van a venir por nosotros, güey. No, yo creo que no. Ya estoy pensando en agarrar un Hertz. Un Avis. Vámonos a rentar el coche. Ah, aquí está el de. Ahí va, ahí va. Ahí va. Pero es el mismo güey desde ese rato. Yo creo que va a ser ese cabrón. Sí, ya se fue. Jamaica, cuéntenos. Sin comentarios. Diene usted muy poco autocrítico, como Coca, doctor. ¿Qué pasó? Sin comentarios. Quiere decir que no le gustó para nada el encuentro, ni los abucheos, ni la lluvia. Ni la suspensión, ni el granizo. No le gustó nada, doctor. Sin comentarios, tercera ocasión. ¿Algún saludo que quiera mandar especial a casa o a casa del jefe Vargas? Sí, sí. Ahí como que sí le dieron más ganas. A ver, cuéntame. ¿Algo que quiere decir el jefe Vargas? Tres veces sin comentarios. No hay una, no te respondo una sola. Salud. Gracias. Ahí están. Palabras exclusivas del doctor García. Un hombre que está, parece que está enojado con nosotros, con los comentaristas de TV Azteca. Da la impresión de que ayer le tocamos a varios de sus ídolos y pues posiblemente también está un poco golpeado. Porque se viene, desde hace mucho tiempo se viene colocando en la palestra que la selección mexicana de fútbol no funciona porque hay comentaristas o medios de comunicación que severamente han criticado a los jugadores y que entonces eso provoca que haya un ambiente irrespirable alrededor del seleccionado, señor Medrano. A ver, Martín, yo te digo una cosa. Afortunadamente la gente no le entiende a esta madre del Final Four y la Liga de Naciones. Yo te digo una cosa. Partido eliminatorio, un empate contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca, ahí te encargo, ¿no? Pero como la gente no sabía ni qué era. O sea, ya no le ganamos a Estados Unidos, ya no le ganamos a Canadá. Tampoco en esta eliminatoria del Final Four le pudimos ganar a Jamaica. No le pudimos ganar a Jamaica. Calificamos porque le ganamos a Solinam los dos partidos. Juegue quien juegue, cualquier centro en contra de México es peligro de gol, ¿no? Ese es un tema no menor. En cuanto a velocidad, cuando juegan contra los centrales mano a mano también es peligro de gol. Es un tema bastante macabro que tendrá que arreglar tarde o temprano el señor Coca o lo van a arreglar a él en la federación y buscarán su reemplazo. Suena catastrófico y rápido, pero si Coca no mete la mano rápido, sinceramente se le puede acabar su tema. Como seleccionador nacional, bastante, bastante efímera podría ser su pasaje, tomando en cuenta cómo está el ambiente ya enrarecido, en donde te presentas en el Azteca, y donde nunca te abuchaban, hoy te abuchan. Para terminar, Marti, dime una cosa. Tú con tu ácida crítica, con este grupo de jugadores, de los que vimos ayer y son los que vimos en Catar, con Martino, con Coca, ¿le podemos ganar la final del Final Four a Estados Unidos y le podemos ganar la final de la Copa Oro a Estados Unidos? Yo como lo veo hoy, no. La verdad es que no. Tendría que ser un súper gran partido, pero ese gran partido lo seguimos esperando hace rato. Este equipo lleva más de dos años extraviado, son los mismos futbolistas, ahora hay cambio de entrenador, veremos si el ambiente mejora, pero de entrada no pasa mucho. Que tú empates de local, como dice el Medrano, contra Jamaica, sinceramente es un paso para atrás, no es un paso para adelante. Sea el entrenador que sea, jueguen los que jueguen, si tú empates contra Jamaica de local, estás verdaderamente en el hoyo. México no cambió para nada su perspectiva. Antes el problema era Martino, Martino ya se fue, vamos a ver si sigue siendo el problema de Martino durante los próximos partidos. De última vertebra, recordamos que a mediados de abril habrá un partido contra los Estados Unidos, como bien mencionábamos, en Phoenix, y ahí no habrá fecha FIFA, no habrá europeos, y posiblemente se vea la mayoría de jugadores que estuvieron como contra Surinam. Abrazo para todos. Doctor García, ¿se quiere despedir? Sin comentarios. Eso quiere decir que está muy a gusto con ustedes, y que les mando un fuerte abrazo. Estoy con una traducción simultánea, acuídense. Oye, doctor, ¿nunca te ofrecieron venir a la MLC? ¿Alguna vez Sanz me dijo? No, que era mi representante. Pero era aquella época en donde el salario... No era nada. No, o sea, pero... O sea, era como... Ganabas un 30%... Digo, ya estaba yo también en mis últimas, tampoco es que yo accediera, digamos, a ganar lo que podía ganar en México, pero me tocó esa época en donde ganabas como que el 20% de lo que te pagaba un equipo en México, por más... Muy poquito, doctor. Sí, sí, o sea, realmente como que no era opción en ese momento. Sí, hoy me parece chulo, o sea, puta, más un lugarzazo para venir, cabrón. Ahorita tienes como diversas ciudades, opciones, muy al estilo de los deportes estadounidenses, que a donde vayas, más allá de que de pronto haya lugares unos mejores que otros, imbombantes y demás, pero instalaciones, calidad de vida, todo ese tipo de cuestiones, me parece que es como muy, muy parejo, es por eso que los deportes estadounidenses funcionan en su mayoría. ¿Y qué equipo fue el que te buscó? ¿O solo quedó ahí? No, no me acuerdo, no me acuerdo si hubo algún equipo puntual, no, era mucho el de Dallas, era como una de las... Que había estado Hugo, Ahí estaba Hugo, había estado David Patiño, me parece, si no mal me equivoco. Pero sí, se descartó por... Era cuando era el Dallas Burns, ¿no? El Dallas Burns, claro, sí, todas las veces. El Dallas Burns, sí. Que usaba, no las cartas, las cartas como, blanco y negro, en la playa roja. Pero sí, nunca hubo un tema concreto, o sea, nunca fue opción. Y hoy, pues como toda la vida, ¿no? Timing, habría sido fantástico, venía a jugar acá, como cualquier lugar. ¿Te hubieras quedado acá, a lo mejor, doctor? Sí, sí, tal cual. Claudio Suárez. Sí, que ellos ya fueron un poco después, ¿no? Ramón Ramírez, todo el mundo que fueron, inclusive a Chivas USA, que hoy ya no está, ¿no? Ese Chivas USA duró un poquito, ¿no? Sí, no le encontraron. Como cinco años. Digo, Vergara veía que podía ser un gran negocio, pero nunca le encontraron la vuelta, ¿no? Nunca le encontraron. ¿Por qué eran mexicanos? Sí, eso es, claro, nunca le encontraron la vuelta. Ahora, pero creo que lo vendieron, o sea, fue uno de los mejores negocios de su vida, ¿no? Digo, no sé si es de su vida, pero acaban vendiendo la franquilla, la absorbió la liga, ¿no? Porque aparte, en ese momento, no pudieron traer ellos a los futbolistas, en el mejor momento, Ya los traían veteranos como Palencia, como Ramón, ya en el final de la carrera, ¿no, doctor? O chavos, entonces no le encontraron la forma. Ahora vi que Palencia va a estar cocinando. Master Chef. Sí. Master Chef. ¿La zona de duda ahora va a estar en el sartén? Tiene la parte esta justificada, pues que es restaurante. No, yo restaurante. Que restaurante. Y el restaurante está muy bueno, doctor. Sí, ya me dijeron que no, me han confirmado eso así, pero sí sorprendió un poco porque el azul, ¿no? Sonaba en la órbita. Luego lo de Pumas, ¡pum! Y de pronto, pues que qué, 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 corte A, vengo aquí a Maastricht, digo, que alguien que haga, con sus cosas y sus prioridades. Los universidades no se pagan solos. Sí, sí, de acuerdo, sí, sí, tengo que chambear, sí, todo el mundo tiene una obligación de chambear en lo que sea, como tal, ¿no? Este, sí pareció raro en el tema de que estaba como que en la órbita de algunos equipos, no sé qué tan real era su posibilidad, ¿no? Sí. Ante esta situación, pero cada quien. Esta yo voy con mi poncho de niggins, porque gana. Ah, sí, poncho de niggins, yo creo que sí gana, ¿eh? Sí, o sea, yo, esto es como de personajes también, ¿no? Digo, los realities tienen que ver como que, más allá de que sepas o no cocinar, yo no sé cocinar. Pues ve a Chacón, llegó hasta la final. Tiene que ver con el tema de personas. O sea, aquí me preocupa mucho, no sé si esté muy dolido Chacón, en donde, aunque este es Masterchef Celebrity, ¿no? No, me parece que es normal. Este es Masterchef, este, normal. Entonces, debe estar muy sentido Michacón, que no está siendo convocado a esa situación, ¿no? De la cocina. Que ahí, pues sí quedó, segundo lugar. ¿No me acuerdo quién ganó? Su compadre, su amigo, ¿no? Ah, el que canta, el que canta, el que canta. Vamos a poner a hacer unas pinches fresas, de verdad. Así que la cagó en el postre, ¿no? En el postre, imagina. Fresas, ¿y debuyes de allá? No, bueno. Si lo invitaran usted, ¿dónde hay vidquera? No, no, yo no tengo sangre pesa madre. Sí, doctor, sí, 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 y me gusta, y me gusta la cocinita. Sí, 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 voy a probar ahí. ¿De poder hacer 4 o 5 platillos solamente? Oye, ahí de repente te piden cada chingada, que no tienes ni idea de cómo empezarlo, Martín. Porque no sé si es, me imagino que para beneficio, desconozco, porque yo no te estoy mintiendo. A ver, te piden a ti, bueno, pues vas a tener que cocinar, te tocó una paella o no sé, pues debe haber una asesoría, me imagino, de algún profesional, y luego ya cuando es la grabación y la edición, pues ya le haces un poco a la piña, pero si no, aunque te den los ingredientes así, sí, güey, y que frío primero, que pongo primero en la cazuela, o sea, ese tipo de cosas con madres que ni siquiera conoces. Puedes matar a un juez, ¿qué me entiendes? Yo sí creo que debe haber una asesoría ahí, bien marcada, y cuando ya estás ahí, pues ya te ven ahí, no sé, desconozco, no sé si sea así. ¿Cuál es la duración del programa? Los partidos no pueden ser, ¿no? De más de 20 minutos. o sea, sí, pero, güey, se supone que necesitan una hora, pero cortan los tiempos. esos güeyes cuando graban, graban, se van a las 8 de la mañana, creo que los regresan a la azotera a las 10 de la noche, y no quiere decir que graben un solo programa, pero por lo menos, o sea, igual se echan dos, pero sí son muy largas, tú bien sabes, las grabaciones de programas es lo peor que te puede pasar, o sea, que sea en vivo y vamos a jugar ya. Se fue y se fue, listo, ¿no? Claro. Se fue y se fue. Sí, ya no hay más. ¿Qué le das para atrás? Lo revisamos al aire. No, te dejan el audio arriba, no importa, vamos, se juega. ¿Qué tal le dio la bendición al malayo? Claro, a partir de ahí. Aparte lo del malayo y del sol medrano, ¿eh? Claro. Malayo y del sol medrano, yo no lo puse, solamente lo corté. Sí, señor, solamente lo replicó el señor Martinelli. A soñar cosas chingonas. Yo ahora sí estoy de acuerdo con mi amigo Hernández, hay que empezar a soñar cosas chingonas. Doctor empezó a soñarlas, y puedes apreciar, doctor, ¿dónde está? Mira, doctor, en la Crypto Arena, otro patrocinio más de su inmortalidad. Gracias, inmortal. Hombre, al contrario, gracias, inmortal. Lo que quiera, los ángeles del inmortal. Saludos. El doctor estaba feliz con la Kiss Camp. Con los clippers y la Kiss Camp. Hoy vinimos a ver a los clippers, cortecía del doctor García, que como siempre, en los mejores eventos, aquí lo puedes apreciar. A partir del día de hoy, abandono los kicks de Nueva York, que me lo recomendó el gordo Ayala. Ya los abandono, y ahora soy de los kicks. Gracias, güey. Pero yo pensé que le ibas a Chicago Bulls. No, no, no sé si nunca. Hasta digo, nunca me llamo el chilo como tanto. Gran Jordan, pero no, nunca. Hace 15 días ibas a ver a Chicago Bulls. Y se arruinó. No, no, en el carajo fui a ver en América Chivas. Ah, bueno, hubo goles. Y ahora ya, la vida ha puesto todo en su lugar. Ahí está. Los Bulls no existen, güey. Qué deseo, güey. Solta, solta. Pero sé grande. Más de lo que he sido. Más de lo que he sido. Más de lo que he sido. Solta. Tiene que querer. Ya está. Vamos a ser grande, vamos a ser los mejores. Hazlo, ya somos. bien, é, ahora vamos a ser. Gracias por ver el video.